Hola, ¿cómo le dice? Hola, ¿cómo le dijo? Ah, para esto, sí, sí, sí. ¡Viejo! Señor le dijo y no le dice nada. No escucho, pero que sí. Señor. Estamos para Navidad, ahora todo es chiquitito, minutivo. Toma, ya está cogiendo esta leche. Nayelita. ¿Cómo va a sobrar? Puedo agarrar un poquito. Nayelita. Gracias, ¿qué pasó? Come leche, toma leche. Sí, sí, sí. ¿Y qué es eso? Vine con bolognesa. ¿Y todo eso es, pues? Sí. ¡Cama! Es que a la vez le sobró pasta. No es por afligirlo, pero yo siento que no va a alcanzar la comida. Papá, va a sobrar. Pero primero, Dios. ¿Qué es la leche? ¡Qué rica la leche! ¿Dóñani? ¿Está bien así, cabrón? Quiero ver su reacción. Quiero ver su reacción. ¿Qué es la pasta, la Nayeli? Con camita. ¿Qué le parece? Usted diga la verdad, diga la verdad. La reacción, no mienta. Está bueno. ¡Nah! ¿Solo porque es Navidad, va? Te ubicaste, naco. ¿Solo porque es Navidad no? O sea, que te gusta la leche, chavo. Tanto así te gusta. ¿Sí? Huela. No tiene azúcar ni nada. No, que se quede esa desperdicia. ¿Qué tiene ahorita? No, hay herida. No, no, no. No, no. El año viene nuevo. No, no, no. Amargura. No, 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 no. Bueno, mi gente, ¿qué le venimos quedando aquí nada más? La carne. ¡Uh! Es asado, está rico, está rico. ¡Mati! Déjenme los jugosos, pey. No, este pollo. ¿Qué falta aquí, por aquí? ¿Qué es esto? La chicharrona. ¡Ulala! ¿De dónde alcanzó ahí para seguir? No, es que se hizo así y se me iban a hacer muy feos. Ah, no, pero de principio hubieras comenzado ahí y te hubiera quedado exquisito, fíjate, la regaste. Sí. ¿Y por aquí qué falta más por aquí? ¿Qué hay por aquí, pues? Sí, de aquí. Yo creo que de aquí ya no hay nada. La carne de guisada. ¿Carne de guisada era? ¿Ya llevaron todo? Ya. ¿No se siente calentito ni nada? No, sí, ni. No, pues no, no hay nada. Por aquí tenemos... El peliwey. El peliwey, qué rico se ve. ¿Y quién lo está vigilando esto? Pues la pati no. La pati, ¿qué? Dios guarde. Julio, no te descuides de eso. Porque tiene que quedar exquisito. Échemele un ojo ahí. Si miras a la pati, sí le que la ve. Ahorita, ahorita, ahorita. Esto me interesa a mí porque esto es lo más preocupante porque no veo resultados. Ponga la manita aún. No veo resultados. No, no, no está caliente. Cama, no veo resultados. Lo que tiene es... Tú eres de República Dominicana. Después de Antigua Rocha. Ya no le pones más, ¿sabes? No, ya no. Pero cuando esté así bien frío, como entre calientito y heladito, qué rico, ¿eh? Ve así. ¿Le iba a contar algo de este moro, mire? No, pero es mucha comida ahí. Le iba a contar algo de este moro. Fíjese que cuando llegamos nosotros a la República Dominicana, es lo primero que queríamos probar, va. Es lo primero que queríamos probar. Y cuando lo probamos, fíjese que desayuno, almuerzo y cena, moro. Es que fíjese que es bien rico. Las grandes platadas que agarraba uno y era como... ¿Cómo le digo? Llena, pero le dan ganas de seguir comiendo a uno. Es que uno quiere seguir comiendo porque se siente tan rico. Ajá, es una como satisfactorio estar masticando eso. Es como cuando uno hace que el casamiento es normal, pero ya tiene... No, pero es que tiene un toque bien raro. Lleva mucho cosas de vegetal. ¿Desayuno, almuerzo y cena o acá, mamá? Desayuno, almuerzo y cena. Eso nos engorró, pero no. Pero hay dos cosas carbohidradas. Sí, pero qué rico, mire. Pero frijoles llevan poco. Mire, ahorita va ya solo eso, mire. ¿Cómo son las cosas, pa? Con solo el juego se pueden hacer bastantes cosas. Él le ha dado a probar del mío. Palabra que no comen todo el día. No, está bien, mamá. No es el frijol destripado. No, quizás un poquito más. ¿Qué? Agua. Un poquito de agua. ¿Bessi? Hoy sí, Bessi, ya estás prendiendo. Sí, bastante. Se ve exquisito. Creo que el toque, como lo dije, es el... Sí, porque si le echas mucho uno, entonces ya queda machoso. Es que tienen que estar pendiente, se recuerda. Se recuerda que... Kermin, así tenía... ¿Qué? Así tenía el cumbo, va. De agua. Y estaba de echar y echar. Vamos a ver cómo nos queda. Primero, Dios, qué bien. De chiquito. ¿Qué es eso? Ya le echaste canela. Ya le echaste en vainilla. Cama, ¿sabe qué? ¿Y esa leche no se va a ocupar? No, para el arroz leche, pero no se le va a ocupar a la chiquita. Lo bueno sería de ocuparlo para unos licuados, pa. Está rico. Bueno, entonces, Silvia, ahora solo se le baja la llama y se tapa. Sí, ¿quiere leche usted? ¡Besí! ¿De ahí a pena, viejo? No, la cosa es que, pues, sí, si no le gusta a él... Si no le gusta a él, no le gusta a nadie. Ajá. ¿Apadera? Es que a veces tiene malos gustos este viejo. No, 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 viejo. O sea, de cocimiento no hay que... Te falta un poquito de sucre. Ajá. Te falta... Canela, bien le mostró. Canela. Silvia, pruébalo. Sí, experta. Chiclín. Estaba obligada, Chiclín. No, no, de recado ahora me he echado la arena, pero... Está bien, Chiclín. Eso es lo bueno. Está bien. Bueno, ahí le queda. Hasta que se consuma el agua. No hasta que se consume el agua. Hasta que se consume. Sí, claro. Y si quedó bien, quedó bien, y si no la regamos. Quiero ver el jueguincito. Cama mucho, siento yo el fiel de juego. Va. Arriba. ¿Se van a quedar ahora? No, tampoco la veo. No sé... Ah, sí. Sí, sí sé que debe ser. ¿Por qué les van a la casa los bichos? No, no, tranquila. Para que se relajen, encienden el aire, la tienda. Tienen el aire y todo. Ah, vaya. Entonces, sí, pero allá mejor. Sí. Vaya. Entonces, los van a encienden el aire y... Pero mire, a Mauricio mandamelo por abajo. Para la casa, los bichos. Sí. Oiga. Allá vamos a ir a cambiarnos todos. Y si quieren aquí, sería en este cuarto primero. Si quieren aquí, sería en la segunda puerta. Igual si quieren... No, muchas escaleras, mire, no, no. A ustedes mejor no. Les van a doler los piecitos. ¿Cuándo me lo oriente? Para no van a entrar. Sí, ¿cuándo me van a invitar y nos inviten? Cama de verdad, fíjese. Deberíamos ir a oriente. También un amigo a mí me... Mire, también este... Quiero ver, Bill Mann. Mire, usted conoce todo San Miguel. ¿Conoce todo San Miguel? Fíjese que un amigo me ha invitado a un... ¿Cómo es eso de... ¿Dónde hay toros? Exhibición de caballos. Ajá, exhibición de caballos. Ajá, de ganado, toro y algo así. Tiene de todo. Y me ha invitado por allá, fíjese. Ah, pero es decir... Que tenga... Y ha visto, lo he visto, yo lo he defendido. Me dice que... ¿Ustedes ponen un todo San Miguel? Obvio. Sí, son bien vagas. Ellos andan con Mauricio para ir para abajo. Es bien chivo andar a tener un papá Siva. Y nosotros, ¿no? Las caballos. Las manchas. Bueno. A veces cuando dice que no quiere alegría, vamos a... Está bien. ¿Cómo puede manejar, va? Está bien eso. Qué chivo. Bueno, entonces, ¿qué más? Yo tengo que ir allá afuera y quiere ir a ver. Vamos a ver allá afuera, pues, porque me gustaría cómo... Cómo se sorprende. ¿Cómo que qué? Gracias, gracias. ¿Cómo que qué dijiste? ¡Tenelo a veces y veces, unos ratitos cada uno! Dale, agárralo. ¿Cómo que qué dijiste, se sorprende o cómo dijiste? Se sorprende. ¿Me falta más agua, sí o no? Sí, sí, sí. No sé, usted diga. Creo que sí, porque muy rápido va con su mundo. ¿Y tú? Dale un poquito más. Un poquito. Vamos, besi. Con ánimo, besi. Si queda bueno, yo lo hice. Si queda mal, la... Si queda bueno, lo hice yo. Si queda mal, la besi. Yo no estoy diciendo nada, yo solo soy una pinche. O sea, un ayudante. No. Si queda bien. Ah, si ya no saben las palabras. Un pinche significa un pinche. Ayudante. No sé dónde es. Noruega, Noruega. Sí, Noruega. Ajá, pues, nos decimos pinche. A ver, ¿dónde, en qué país es? Vamos a ir a ver allá. Vamos, vamos, vamos. ¿A qué hora de levantarse, muchacha? Vuela. No se boqueaba, ya le he pegado. Vamos a ir afuera. Vamos, pues, vamos, vamos. Vamos, ya. Vamos, ya, todos, Julito. Todos, todos. Ya regresamos. Ya regresamos, pónganse cómoda. Hay unos sillones por ahí. Sí, ya está. ¿Qué le faltaba? ¿Hola? ¿Qué le faltaba? Cabal doradito. Sí. Justo, miren, lo visto. Sí, es que el... ¿Cómo se llama? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, es que yo lo miraba bien crudo hace rato. Sí, cabal. Ah, pues, ahí quedó. Pero aquí lo voy a pasar. Lo voy a pasar directamente a la bandeja que tiene ya. Sí, claro, claro. Lo llevo para allá. Entonces, si cabe esto, bueno, que no. Yo creo que si cabe, cama. Pero por la presentación, no lo voy a pasar a la otra. Lo que pasa es que... Se puede deshacer. Ajá, se te puede deshacer. Ya está. Yo creo que no está pegado. Así va. Está bien, está bien, Julito. Sí, sí, sí. Alor que están perfecto. Esto de los dos, de los dos, de los dos rollos. Moverlo así. Intente moverlo así por abajo con una cucharita. Está caliente ahorita. Y... Con la cucharita. Yo digo que no está pegado. Con una espátula tal vez. No, no está pegado. Con dos espátulas. No está pegado, no está pegado. No está pegado. Va, le mete y... Está bien, está bien. Buen cocinado. Si ahorita tienes buena cocina. Buena cocina. ¿Y aquí, quién está por aquí? Uh, la, la. Qué rico todo. Todo lo que me rodea. ¿Qué haré? ¿Qué es eso, baby? Me dieron, pero a mí me dieron. Esto es como pellejo. Mmm, melón. ¿Cansadita, a veces? Pero, un éxito. Ahí se los quedó, se los quedó el carro, ¿qué? No. Ah, yo para que lo veía acá. Qué chico yo está adentro. Vamos a ver, pues. Vamos, si vas a ver, está bonito. ¿A qué lado vas a ir? ¿Aquí al principio? ¿Aquí al principio? Ok. Bueno. ¿Ya tiene agua? Sí, sí, todo tiene agua acá. Aquí puede ir las pizzas. Bonito. ¿Cuántas pizzas trae, échele? Diez. Diez pizzas. ¿Cree usted, don Johnny? No hay cinco de... Cama, ¿cree usted que le va a alcanzar las pizzas? Sí, sí, sí. Es que, mire, va a haber comida. Gracias a Dios, comida en amón. Gracias, papá. Sí, sí, sí. Ahora tenemos de todo. Cinco he dejado para el niño. Aquí va la pizza. Este lo podemos mover. Vaya, este... Cama, aproximado usted que tiene un cálculo, como cuántos niños creen que puedan venir ahora. No, viene que el niño, yo digo que no mucho, como aquel día. ¿En plato se va a dar o...? En plato. En plato, en plato. Eh, yo digo que no mucho niño, porque no se mira mucho movimiento al bichito. Ah, la servilleta sí la puedes dar a casa. Sí, va. Ajá, servilleta. Sí, así que yo digo que como unos niños, unos 60 quizás.